Hoy sin querer Vuelvo a los mismos lugares sin querer Voy sin saber Con lo que pueda encontrarme sin saber No es un paso atrás Solo estoy tomando impulso Lo que viene y se va Lo que encuentro es lo que busco Voy sin saber Con lo que pueda encontrarme esta vez Así estoy No olvidé Sigo con los mismos golpes La misma pared Sale la luna, cae la razón Y en la locura está la traición Hay tantas cosas por cambiar Tanto lío por acomodar No es un paso atrás Solo estoy tomando impulso Lo que viene y se va Lo que encuentro es lo que busco Y sale la luna y cae la razón Y en la locura está la traición Hay tantas cosas por cambiar Tanto lío por acomodar No es un paso atrás Solo estoy tomando impulso Lo que viene y se va Lo que encuentro es lo que busco No es un paso atrás Solo estoy tomando impulso Lo que viene y se va Lo que encuentro es lo que busco Lo que encuentro es lo que busco Lo que encuentro es lo que busco Lo que encuentro es lo que busco